La modernización de las realidades es crucial para impulsar el desarrollo económico e impacta de forma positiva a todos los ciudadanos, afirmó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar la remodelación del boulevard Eusebio Francisco Quino, obra con inversión de 120 millones de pesos. Acompañado por Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo y mandatario estatal, habló frente a ciudadanos, entre ellos residentes de las colonias cercanas a las obras como la San Luis y la Cinco de Mayo, quienes resultarán beneficiados en primera instancia. Estos trabajos representan un buen ejemplo de los resultados que es capaz de conseguir la triple unión de esfuerzos y recursos entre los tres órdenes de gobierno. El trabajo de estos tres órdenes de gobierno fue para poder concretar la remodelación de este boulevard, que en esta ceremonia declaramos formalmente inaugurada, a la cual se le pudieron invertir 120 millones de pesos, es algo admirable de reconocer. Saludo pues en nombre del gobierno del Nuevo Sonora la inauguración de esta obra y desde luego felicito sinceramente a todos y cada uno de los que participaron en ella. Sin duda alguna es la suma de logros como este, donde se pone de manifiesto que estamos trabajando, chambeando muy duro, construyendo y avanzando hacia el Nuevo Sonora que queremos para todos y cada uno de los honorenses.